...sabes antes de un amigo queridísimo, que tiene relación estrecha con ustedes, que es Barco Fidel Suárez, aquí queremos saber. Un amigo nuestro, un amigo personal y un amigo musical de muchos años. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, haremos una síntesis de tantos años de historia de canciones que nos han emocionado desde muchos años y algunas más recientes. La próxima canción es un ritmo estilo polo margariteño de José Cévez con letras de Aquiles Nazoa y polo doliente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!